Tenemos en la línea, se lo dábamos a conocer en estos momentos, a Beatriz Briones, regiomontana, que le dio la medalla de oro a México en Canotaje. La saludamos, ella se encuentra allá en Lima, Perú. ¿Cómo te sientes al haber obtenido esta medalla de oro? Pues muy feliz, la verdad, muy satisfecha, podría decir, con el trabajo del día de hoy. Estoy orgullosa de poder reportar esta medalla a México y pues nada, a seguir que todavía no acaba la competencia. Beatriz, ¿cómo será la participación que tendrás mañana allá en Lima, Perú? Ah, bueno, pues voy a armar el K200 metros con mi compañera Karina Daní y el K1 200 metros. ¿Cómo fue la preparación antes de llegar a Lima, Perú, Beatriz? ¿Cómo te preparaste? ¿Cuánto tiempo duró tu preparación? Bueno, pues la preparación la verdad es pesada, es un entrenamiento no solamente en lo físico, también en lo psicológico prepararse para competir en las competencias en donde hay nivel. ¿Cómo fueron tus inicios, Beatriz? ¿Cómo fue que decidiste enfocarte a esta disciplina que es el canotaje? Mis inicios, pues yo no empecé además en Marca, California, gracias a un campamento de verano que hace en Marca cada año y te enseñé en los deportes, pero si te ven cualidades, te hablas para que tú veas si te gusta, si quieres practicarlo. Pues muchas, muchas felicidades, Beatriz, es un orgullo estar platicando contigo y sobre todo por esta medalla que obtuviste, esta medalla que representa a nuestro país y te deseamos lo mejor y que vayas por más, Beatriz. Bueno, te dejamos para que descanses y, bueno, a echarle todas las ganas el día de mañana. Gracias, Beatriz, quien obtiene la medalla de oro en canotaje en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Que tengas buena noche. Bueno, muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Bye.